Estamos de vuelta en esta amena e interesante charla con Pedro Carvajalino. Hemos hablado sobre su vida en Barranquilla, sobre su familia y específicamente sobre su hermana Daniela, de quien él ha dicho, así como lo dijo ella, ha sido su padre. Allá en tu tierra por el año 2004, Pedro, tenías aproximadamente 21 años, ¿no? Eras un joven lleno de ilusiones para tu país, para Colombia. En Colombia, hablando de eso que tú estás hablando, de ese conflicto que hay para las clases de origen humilde en Colombia. Estudiaste sociología, estuviste ahí haciendo unas investigaciones y fue justamente en ese año cuando la vida, pues digamos, te depara, de cierta manera, el primer golpe fuerte para Pedro. Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿quién es este señor y qué significa para tu vida? Él es el profesor de mi vida. Lo asesinaron en el 2004. ¿Cómo se llama? Alfredo Correa. Siento muchísimo tu dolor, Pedro, sé que fue una persona bastante importante para ti y bueno, la verdad... Es que siento que es como los mismos que asesinaron a Robert Serra. Verdugo siempre detrás de escenas, están ahí. Han estado ahí como siempre mostrándote esa cara. Por eso me pega hoy, bastante. Bueno, pero dicen que la mejor venganza que puede existir es la alegría, es el trabajo. ¿Por qué te viniste justamente a Venezuela después de la muerte o del asesinato del profesor Alfredo Correa? Tenía como dos opciones. Yo militaba en el Partido Comunista. Alfredo, aparte de eso, te quiero decir que era como uno de los investigadores más acuciosos de Latinoamérica. Una cosa que se llama, o una metodología de investigación, que se llama investigación-acción participativa. Su profesor es una de las referencias académicas estudiadas en todas las facultades de Sociología de Latinoamérica, Orlando Falsborda. Él obviamente nos enseñó el camino de la disciplina, enseñó el camino de la metodología. Siendo nosotros de sectores populares, pues nos enseñó acercarnos a otro tipo de clases sociales sin complejo, porque lo que nos identificaba a nosotros o al grupo de estudio, al grupo de investigación, era pues que teníamos demasiada pasión, que nos devorábamos la literatura, que nos devorábamos la política. Y justamente hablando de política y de libros que devoraban, ese libro que escribieron juntos, Para una pita sin rumbo, pérdida de personalidad jurídica y patrimonio de los desplazados por la violencia. Háblame de ese libro un poco. La pita sin rumbo fue eso, fue una labor de investigación donde él prácticamente nos abrió, por decirlo de alguna manera, la cancha, para que jóvenes, estudiando Derecho y Sociología, nos acercáramos y comprendiéramos cómo se construía un libro, cómo se hacía un libro. Y bueno, estuvimos haciendo una investigación por más de un año, con personas que obviamente desplazadas por la violencia llegaban a Barranquilla, y llegaban con una serie de traumas psicológicos, de pérdida de personalidad jurídica, es decir, campesinos que de repente botaban su cédula para no ser reconocidos por los paramilitares y ser asesinados después, o que de repente no querían, tenían algo que nosotros estudiamos en ese libro, que era el tema del duelo, que hay sociedades que tienen capacidades o incapacidades para asumir el duelo, para asumir un poco las heridas, las heridas que son visibles, el perder tu terruño, el perder familiares, el perder pues un poco la cultura. Había una frase muy bonita de ese libro que decía, vengo de una pobreza alegre, que es decir, en el lugar en donde ellos se encontraban, y para venir a una pobreza triste. Era una de las frases que nos encontrábamos, porque obviamente nosotros triangulábamos información con historias de vida, con encuestas y también, bueno, con referencias teóricas de algunos otros autores que habían estudiado el fenómeno de la violencia. ¿Hacías investigaciones sobre los desplazados políticos? Sí, sobre los desplazados por la violencia, sobre la gente que le habían robado las tierras, sobre gente que su único delito fue ni siquiera pensar diferente, porque era gente que se dedicaba a la labor de la agricultura. El único delito fue que un sector de hacendados decidieron quitarle las tierras a todos. ¿Cuándo muere el profesor Alfredo Correa, temiste por tu vida? No, porque hubo varias amenazas. Era todo el grupo de investigación que estuvo muy cerca de Alfredo, recibió amenazas inmediatas apenas salieron, apenas pasó la muerte del de él y del escolta. ¿Qué tipo de amenazas? Directas de muerte, directas de muerte. Nosotros nos fuimos hacia Bogotá, seguíamos militando y como estábamos en el tema de los derechos humanos, porque la muerte de Alfredo generó la reacción de un montón de sectores, no solamente de sectores de la vida interna, sino la Unión Europea, las universidades de Italia, porque él daba clases en las universidades de Italia. O sea, estábamos ante una referencia intelectual de las más impactantes en términos de la investigación sociológica. Estando en Bogotá, nosotros éramos como las personas que estaban detrás, él era la figura visible y obviamente íbamos a ser como más presas de cualquier tipo de ataque, por lo que nosotros pudiésemos decir, por la investigación, que obviamente tenía el tema de las tierras, que es el tema por donde empieza y por donde termina el conflicto en Colombia, la distribución de la riqueza y la distribución de la tierra. Y tenía como varias opciones, la primera era irme a Francia, la segunda era irme a Uruguay como exilado y después frente al tema de pensar que iba a tener la familia muy lejos, decidió venir a Venezuela. Venir a Venezuela porque había ya relaciones políticas, porque iba a tener más cerca a la familia. Esa fue como que la decisión que determinó estar acá. Pero antes de trasladarnos a Venezuela y que me empieces a contar cómo ha sido su aventura, quiero seguir en Barranquilla y hablar un poco de Pedro, de su infancia. ¿Cómo describirías tu infancia, Pedro? Una infancia alegre, ¿no? Por más limitaciones que tuvo, fue una infancia llena de muchas cosas bonitas, del ejemplo de mi mamá, del ejemplo de... Siempre fui hijo único como hasta los 10, hasta los 20 años prácticamente, que apareció Daniela. Y no, bueno, llena de emociones, llena de emociones porque ser humilde también significa tener unos conflictos, unos conflictos adecuados pues a la altura política o a la altura intelectual que después uno terminó logrando, ¿no? Que fue debido a eso, pues, sin muchas referencias, también sin un padre ahí que a cual cual acudir, pero sí con una madre que fue un ejemplo siempre. Háblame de tu padre. Mi padre, bueno, nada, este... Decidió irse cuando yo tenía como un año, o sea, no es una figura, una referencia ahí. Yo estando en Bogotá, antes de venirme a Venezuela, decido conocerlo, decido contactarlo y decirle, me queda poco tiempo en Colombia, vamos a vernos para ver cómo es el tema, ¿no?, de saber quién fue la persona, pues la persona que te trajo a la vida, o una de las personas que te trajo a la vida. Lo encontré, estuvimos como tres veces, lo fui a visitar a su casa, conocí a mis otros hermanos, que son una gente también echada para adelante, y decidí, bueno, después no tuve mucha relación con él, no hemos tenido mucho contacto después de eso. Al regreso seguimos con más de Pedro Carvajalín.